Hola, bienvenidos a otra reseña y tenemos una LAMI, si se dan cuenta por el empaque no es una de gama de entrada, es de una cama más arriba y es una CP1 que el nombre de CP es de pluma cilíndrica y si les recuerda a otra pluma es porque la diseño la misma persona que diseñó la LAMI 2000 por eso se parece bastante, de hecho el clip creo que es igual y la diseñaron en el año 74 así que ya tiene algún tiempo, vamos a verla aquí solo dice LAMI, acá dice Alemania debajo del clip, el clip bastante bonito me gusta como que esa forma de P muy pronunciada, funciona con un resorte, solo lo aprietas y ya, necesita mucha fuerza para accionarse, pero funciona bastante bien es de metal, la pluma es de metal, se siente bastante bien, si vemos aquí el barril podemos ver que tiene unos hoyitos acá arriba y eso es o para que no rellenes el barril o para que no se ahogue alguien si se lo traga es una pluma completamente cilíndrica, muy minimalista, completamente negro mate que no trae huellas, sin embargo si tienes las manos calientes o con un poco de sudor puede que si se note la humedad y pues vamos a destaparla y vamos al barril completamente negro y el sistema de recarga es cartuchos aquí no se puede utilizar un convertidor de safari porque no entra necesitas uno que tenga esta parte delgada como un cartucho porque si no, no va a entrar es un problema que tiene así que aquí si hay que comprar el convertidor de LAMI para este creo que es el que tiene negro esta parte las secciones de plástico nada impresionante y el punto es el clásico de LAMI en este caso es un B el alimentador el de siempre y pues tiene estas cositas para que lo tomes mejor para que te comes vamos a poner el barril que está casi igual de delgado que la sección solamente un poquitito más y bueno que pasa con el clip bueno el clip se puede poner acá atrás por eso tiene esta partecita en el barril y hace un pequeño clic y también se tapa con un clic como en todas las LAMI un clic bastante placentero y vamos a comprar tamaños se parece más en tamaño al bolígrafo este es un poquito más grueso y si lo comparamos con la safari vamos a ver que son del mismo tamaño solamente que esta es más delgada la logo ya no la tengo pero es muy 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 parecida a la logo la logo es más ligera nada más porque es de aluminio si posteamos la safari y posteamos la cp1 vemos que son del mismo tamaño vamos a la prueba de escritura para ver que tal con un clic un clic un clic un clic un clic la tinta que tenemos es una LAMI bronce que no estoy seguro que vaya a ser este color ¿por qué? porque hace rato que la destapé en LAMI prueban las plumas normalmente antes de venderlas con tinta azul entonces se mezcló un poco azul con el bronce pero pues bueno continuemos hagamos la figura 8 se siente bastante suave sin embargo no se siente como un punto que rebote mucho es suave al deslizarse pero no suave al el metal a eso me refiero le llaman springy que sea como resorte de humedad es un punto medio yo creo que en la escala de humedad o sea ni tira muchísima tinta ni tampoco es seco y si hacemos la prueba de este me di cuenta que hacia abajo la línea es un poco más gruesa que si a los lados en las figuras 8 no tiene problemas tampoco para escribir hacia arriba de hecho si la rota si se siente un poquito más raro pero pues esa no es la posición en la que escribe la mayoría de la gente y si hacemos prueba de flexibilidades sin fuerza con un poco de fuerza con más fuerza y acostándola con bastante fuerza si se dan cuenta yo creo que la tinta ha de ser seca porque pasa algo que comúnmente no pasa que le llaman el railroad que sería como las vías de tren y le pasó aquí yo creo que es por la tinta no tanto por la pluma pero se dio esto esto quiere decir que la pluma no es tan flexible y si se dan cuenta si no hay mucha diferencia entre esta y esta así que pues no la aprieten de más y eso es todo por la prueba de escritura bueno si te gustan las plumas delgadas de metal que se sienten de calidad y el diseño del clip yo creo que es de las mejores opciones aparte es una lami va a escribir súper bien y puedes intercambiar puntos de hecho si tienes por ahí un punto negro se lo podrías poner a esta y ya tienes una pluma full black ¿por qué no? yo creo que no deberías de comprarla si no te gusta comprar convertidores de cartuchos ¿por qué? porque yo aquí ya tengo uno y no me funciona este es de una safari tendría que comprar uno que le quede a esta pluma y eso como que no me gusta mucho la otra es quedarte con cartuchos y rellenarlos a cada rato y la sección no me gusta mucho realmente la verdad es que es muy parecida a la logo y la logo es más barata esta se siente con un poco más de peso se siente más sólida la pluma en sí que la logo pero si lo que tú quieres es una pluma de metal y delgada y no te importa tanto el peso tal vez la logo sea una opción ya que la sección es la misma el tamaño es casi el mismo el clip eso sí me recontra encanta de esta pluma creo que es lo que más me gusta de esta pluma porque me recuerda mucho la 2000 y la 2000 es de mis plumas favoritas pero de ahí en fuera esta y la logo son casi gemelas creo que también está la ST que se parece solo que es un poquito más redondeada así que pues yo creo que por eso no la recomiendo sí sí la recomiendo si quieres una pluma sólida la verdad es que esta pluma se siente que la podría doblar con todas mis fuerzas y me voy a cansar antes yo que a la pluma le va a pasar algo o que le puede pasar un coche encima y no le va a pasar nada se ve la verdad es que se siente indestructible como tal la pluma a diferencia de la logo la logo sí se siente un poco más frágil entonces yo creo que si necesitas una pluma de batalla y que tenga mucha clase porque la verdad es que esta se me hace con mucha clase sí la compraría y pues no les mencioné el precio pero es más o menos como unos 80 dólares así que la decisión es suya gracias pon un clic 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 un clic